La Policía Nacional durante este fin de semana, pues en vísperas navideñas, realizó diferentes acciones operativas, lo cual dejó como resultado la aprehensión de 14 personas por la comisión de diferentes ilícitos. Cabe mencionar que la mitad de estas personas fueron detenidas en flagrancia cometiendo delito y el resto fueron detenidos por tener orden de captura pendiente. En ese sentido, pues se destaca lo que es la aprehensión en flagrancia de un sujeto por suponerlo responsable de lo que es el delito de homicidio. Exactamente el día de ayer, pues se reportó la muerte de una persona de manera violenta en lo que es Brisas de Occidente Nº 1 en el sector de Cofradía. Según la información policial, pues esta persona llegó a amenazar a una persona, al detenido, a su vivienda y al salir, pues esta persona le quitó la vida con un arma blanca tipo cuchillo. En ese sentido, pues se realizó la detención formal de esta persona de 33 años, de oficio jornalero y pues la víctima fue identificada como José Ramón Castro Díaz, de 25 años, residente en ese mismo lugar donde se realizó la detención. De igual manera, pues en el sector del Progreso, en el municipio del Progreso, se detuvo en flagrancia a lo que es una persona por haber cometido lo que es el delito de violación en perjuicio de una menor de edad. De igual manera, se decomisaron lo que son cuatro armas de fuego por, ya que eran portadas de manera ilegal, se detuvieron a dos personas por violencia doméstica, también un detenido por, una detenida por tráfico de drogas agravado y asimismo, pues ejecutaron varias órdenes de captura por allanamiento de morada, homicidio culposo y tenencia y posesión de armas de fuego, además de una persona que también fue requerida por los funcionarios policiales por sustracción de menores. Esta persona, pues se llevó privada de libertad prácticamente a su hijastra. En ese sentido, pues la madre de la misma, pues interpuso la formal denuncia y se capturó, ya que la sustracción era prácticamente con fines sexuales. Se ha requerido este sujeto de 25 años y ya, pues estas personas que les mencioné anteriormente, ya fueron puestas ante la autoridad correspondiente para que respondan por los ilícitos que se les inculpan.